MISTERIOS EN RESALTÉCANOS Al parecer hay otros tres más que están bastante deteriorados, la verdad, y están en el paraje por la zona de la EFA y esa parte. Si alguien ha ido por la parte detrás de la EFA, ese es el que quizás el que mejor está. No hay otros dos más, pero ya están todavía en fase de deterioro, que probablemente se caigan y si no lo hacen, nadie nos remedia y nos reconstruye. Hombre, si viera aquí no se quedaba, si no siempre nos podían, con animales y todo. Te saludan Josefina Olivares y Angora. Estamos en una cueva. ¡Uh, qué miedo! Ahora nos van a dejar aquí soles, a los otros adentro. ¿Por qué rapa encima? No sé. ¿En madera? A ver, a ver. Que termine por aquí. El colchón, para mí. Eso es una trilla, de tutia. Eso es para el colchón, para mí, eso es para mi. Me pongo a mí. MISTERIOS EN RESOLVER, esta vez se la cuelgo. A ver. ¿Quién moriría aquí? Sí. ¿No había agua para nadie? O a lo mejor sí, no lo sabemos. Sí. Hay un empanerado. ¡Ja, ja, ja! ¡Va! 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 Es igual que lo del Cristo. Lo del roso de las nieves. ¿Siempre está cerrado? No, pero le pido la llave al sol y te lo enseña. Eso sí. Eso sí, eso sí. Pero si quieres ver, siempre vas y... Yo esto es la primera vez que lo veo abierto, ¿sabes? Yo como de la mañana. Yo como de la mañana.